Hoy en día no solamente es importante tener un buen smartphone o un buen smartwatch, sino también unos buenos audífonos, por lo que en este caso Huawei nos da diferentes opciones y el día de hoy conoceremos los FreeBuds 3i. Quizá no sea una renovación de la versión 3 que vimos hace unos cuantos meses, ya que en este caso contamos con algunas características diferentes, primero que nada hablemos del diseño, encontramos una caja pequeña construida en plástico, con una sensación bastante buena y rígida en color negro, al abrirla contamos con los audífonos, en el centro hay un pequeño LED que nos va a indicar la carga o el porcentaje de batería y el estado de sincronización, por la parte de atrás encontramos un pequeño botón, el cual nos va a servir para sincronizar con tu teléfono y por un lado el conector USB tipo C, por la parte de enfrente tendremos otro LED que nos va a indicar el estado de la batería de la caja. Si pasamos con los audífonos tienen forma de cono moldeado, ergonómicamente para mejorar su estilo y su ajuste, nos ofrecen una experiencia acústica diferente ya que contamos con almohadillas ajustables, lo que te permite tener una cancelación de ruido pasiva al aislar el canal auditivo del exterior, además de esto cuenta con tres micrófonos, los cuales no solamente te permitirán tener buenas llamadas, en este caso el primer micrófono externo detecta ruido ambiental para analizar en qué lugar nos encontramos, el segundo micrófono interno capta el ruido restante en tus oídos para ofrecer una mayor cancelación. Estos en conjunto nos pueden dar una reducción de hasta 32 decibeles, lo cual de verdad se nota y finalmente el tercer micrófono interno recibe la voz que deriva dentro de tus oídos para las llamadas. Tenemos un pequeño espacio táctil, el cual nos permitirá realizar diferentes gestos como cambiar de canción, pausar o iniciar, activar la cancelación de ruido con un tap más largo, entre otras, sin embargo estaremos limitados únicamente a alguna acción, por lo que te recomiendo totalmente activar un asistente inteligente como Alexa o Google Assistant para realizar otras acciones. Y para conectarlos y tener una mejor experiencia, obviamente es recomendable tener algún equipo Huawei, donde únicamente abres la caja y los detecta de manera inteligente. Sin embargo, si quieres conectarlo desde algún otro dispositivo como Android o iOS, lo vas a poder hacer sin ningún problema. Únicamente vas a la configuración de Bluetooth, como si estuvieras conectando cualquier otro equipo. Obviamente es importante que en la caja de los FreeBots presiones el botón por unos cuantos segundos para que pueda detectarlos y finalmente sincronizarlos. Además te recomiendo descargar la aplicación AI Live de Huawei para tener todas las funciones disponibles y obviamente una mejor sensación. Y bien, ahora pasemos con la batería, un apartado muy importante y sin considerar la caja de carga te pueden dar un uso aproximadamente de 3 horas, pero si lo ponemos en la caja de carga pueden darte hasta 14 horas. Realmente fue un desempeño bastante justo, no te esperes algo sobresaliente, pero realmente no está nada mal. Lamentablemente no contamos con carga inalámbrica como lo vimos en el modelo anterior. Realmente para contar mi experiencia pude conectarlos y cargarlos aproximadamente en una hora los audífonos. Ahora hablando del sonido y por supuesto algo de lo más importante, cuenta con un controlador dinámico de 10 milímetros que ofrece potentes graves donde te permitirá sentir la fuerza de cada nota en tus oídos. Y con palabras más simples y para entender estos conceptos, realmente este controlador nos permite y nos ayuda a mejorar los bajos y tener un sonido más envolvente. Y esto depende obviamente de lo que estés escuchando, pero en general realmente tendrás una muy buena experiencia en conjunto con la cancelación de ruido. Y bien, ahora pasemos con lo último y quizá más importante, el precio, que es de nada más y nada menos que de 2.399 pesos mexicanos. Un costo de verdad bastante accesible en comparativa a todos los audífonos que tenemos hoy en día en el mercado. Y bien, en conclusión se me hicieron unos audífonos bastante cómodos, realmente la gomita ayuda mucho a jornadas largas de uso, pero en general está muy bien. Contamos con bluetooth 5.0, por lo que tendremos una experiencia más estable. Hablando de la latencia, no tendremos retrasos en juegos, aplicaciones, películas, la verdad que es que por esta parte Huawei ha hecho un excelente trabajo. Así que si tienes alguna duda respecto a la versión pasada o alguna otra, puedes dejármela aquí abajo en los comentarios. Por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Así que pues nada amigos, esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego. Chau.